Voy a empezar diciendo que a mi nada me ha salido gratis Desde los 13 que voy destrozando con mi lápiz Puros figuretis que andan buscando competir Y a la final es hacer rap por estar buscando groupies Rapper que vienen a hablarme de realidad Pero a veces juro que me da mucha curiosidad Como hablar de lo real y toda esa tontería Cuando en los temas hablan de drogas y matonería Dije protestantes cantan a la nación Hablando del gobierno y también de la corrupción Escriben puras críticas en una canción Pero lo que no he escuchado es que den una solución Tampoco yo quizá, pero doy lo necesario Y no ando gritando que soy un revolucionario Porque no puedo pedir cambio con egoísmo Antes de pedirlo primero voy a cambiar yo mismo Como poder invulgar algo a la adolescencia Si están pensando que el cambio se da con violencia No quiero faltar el respeto pero es que ando trampi Pero prefiero luchar pacíficamente como Gandhi Sin armas, sin piedras, sin derramar sangre Porque la violencia nunca calmará mi hambre Esta es mi verdad, solamente una opinión No me callarán porque esto se llama libre expresión Pueden criticarme pero no controlarme Porque digan lo que digan no van a callarme Y yo soy quien no se altera Digo todo esto porque me expreso a mi manera Y si quieren cambio hagan algo Ya que solo nos dedicamos a criticar Y ni siquiera yo me salvo No sé más inteligente Que la gente espera por un mensaje diferente En todas las protestas hablan de los rutinarios De pobreza, de corruptos y de los bajos salarios Pero por ejemplo hasta el momento no escucho a ninguno Que hable de las bajas temperaturas que azotapuno No, a ver, ¿quién se ha propuesto hacer algo diferente? Y poder llevar otro tipo de mensaje a la gente Ya basta de las críticas que lo que se requiere Es un buen mensaje para que la población prospere Respeto a los que con sus canciones siguen en lucha Porque sé que en cada tema un buen contenido se escucha Pero sin ofender solo quiero recalcarte Que no cambias el país estando fumando en el parque Se debe estudiar, trabajar y avanzar Después del colegio una carrera poder culminar Tratar siempre de mirar más allá de tu nariz Porque recuerda que somos el futuro del país Escucho decir que en el Perú nadie trabaja Cuando tener una profesión ya no es un anhelo Solo se superan los que en serio se la rajan Y recuerda que el trabajo se busca y no cae del cielo Aunque les moleste saben que todo es verdad Y no callo porque soy de hablar con veracidad Traté de hacer algo distinto en esta canción Y no pararé porque esto se llama libre expresión Pueden criticarme pero no controlarme Porque digan lo que digan no van a callarme Y yo soy quien los altera Digo todo esto porque me expreso a mi manera Y si quieren cambio hagan algo Ya que solo nos dedicamos a criticar Y ni siquiera yo me salvo Si es más inteligente que la gente Espera por un mensaje diferente La gente ya no quiere las críticas Todos ya sabemos lo que está pasando en el Perú Es hora de dar un mensaje diferente Es hora hermano Es el Terco 9-2 Mario Rapsodia Musio Villa Salvaje Rap Pogopio las producciones Dando otro tipo de mensaje Para llegar a tu conciencia Es el Terco Y en el Corral En el Corral